Nuevo futbolista que llegó de Lambert, mira, saludo entre entrenadores y le está regalando a Xavi García Pimienta al verticano, que es el campeón de Sudáfrica. Va a sacar de banda el Sevilla, posicionando, no deja salir desde atrás al conjunto Sudáfrica. Remate muy forzado, Collado, sale jugando, lo intenta Otto. Más en banda, intenta cerrar ahí Rivera, duvena para Ramón Martínez en el círculo. Interior la pelota, la perdemos. El envío largo, otra vez quiere sorprender. Balón para Orja Neyland. Otra vez quiere sorprender a través de Otto, ahora la espalda de la defensa, fuera de juego. Ahí ha estado torpe, en este caso el futbolista de los Piratas de Orlando, en este caso de Sudáfrica, porque si hubiera dejado banda derecha con Suso, la aguanta sobre la cal por dentro para José Ángel Carmona, tira la diagonal en paso interior. El recorte pedía falta, dice el colegiado, que no hay nada, intenta robar. Quique Salas en medio campo, cuidado, el rechace. Salen, bandera arriba, contra la embata. Salen, va a llegar Junteleno de Cal, quería sacarse el centro. Cuidado, cuidado que es peligroso el ataque en el punto de juego. Pues la jugada hubiera seguido, en este caso ha intervenido Alberto. Está Mabas ahí, incrustado en el área pequeña, tres hombres a corner. Esa pelota, cuidado el cuero, lanzamiento o gol. Vaya golazo acaba de marcar, Tim, que se desmarca y aparece en el lateral de la pequeña para con la espuela. Marcar por el primer palo, el primero del partido, se adelantan los piratas de Rwando. Vio la amarilla hace un par de minutos y ahora sin embargo, con un gesto de calidad, primero el movimiento apareciendo ahí en el primer palo y después la icon. Entre tres, Caracolea, las condas se quiere marchar ante Otto. Lo tiran al suelo, no hay falta, ya va a sacar el conjunto sudafricano. Sí, yo creo que la presión alta es lo que mejor está, en este caso, llevando a robar cerca de área. Así que es verdad que nos está costando también un poquito el asociarnos. Suso tiene por delante a Carmona, Suso por dentro, ahora se habilita José Ángel, Carmona por fuera. Presión alta y robar lo antes posible para poder llegar lo antes posible a la... Cerca del círculo, perdemos el cuero, el árbitro de Estorbo un pelín, pero perdemos... Final, todo eso suma para el equipo, a favor del equipo. Pero vaya paso de Suso, ¿eh? Sí, hace mucho daño porque... Muchísimo daño, ¿eh? Cuesta después recuperar la posición y ahí... Tiene esa energía que puedes tener cuando... Suena el silbato, la pelota interior del área en el primer palo, despeja ahí. Para los piratas, la pelota es largo. Y sí, el intento de Isaac, cuidado con el ataque ahora. Bien, Nianzú cortando esa pelota, irá al ataque, corta la defensa sudafricana. Cuidado con el ataque. Estaba Isaac, Manu Bueno, sale jugando el conjunto de los piratas de Orlando. Balón a la derecha. Sale ahora Gilberto corriendo más de izquierda. Cuidado, quiere arrestar ahí a Darío en la frontal del Sevilla. Se frena la pelota a la frontal, lanzamiento arriba de Mofoquem. Y se anuncia ya el cambio en las filas del conjunto africano. El jugolista que quiere verlo, ¿eh? Xavi García Pimienta, ahí está Nianzú. Y de momento, ahí ha sido providencial. Manu Bueno con la pelota va a encontrar a Soulo, al un pelín largo. Así que roba y toca Mofoquem. Atrás ahora a vestuarios. En ese último cambio, en principio, aparece del co-africano. Gilberto es lo más interesante de la segunda parte de él.